¡Buenas noches! Es el coordinador de recibir esta ayuda humanitaria en materia de medicina y lo tenemos vía Skype. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la información que nos puede dar acerca de, en este momento, cómo está el tema de la ayuda humanitaria y la posibilidad de que entre al país? Gracias, buenas noches. Soy Vicente, saludos a tus oyentes en el sur de la Florida y en particular a los hermanos venezolanos que sé que te oyen mucho. Y, fíjate, lo primero es que yo soy uno de los del equipo, este es un equipo multidisciplinario que está trabajando los temas relacionados con la parte estratégica, táctica, logística y conceptual del tema de la ayuda humanitaria. Ahí es un equipo de unas nueve personas de diferentes historias, etcétera, etcétera. Yo solamente coordino algo de la parte médica, pero en todo caso vale lo que te voy a decir. Yo creo que lo primero que queremos transmitirle a la gente es un poco definiciones. ¿Qué significa ayuda humanitaria? La ayuda humanitaria está inscrito en el caso de Venezuela de lo que es la situación humanitaria compleja, que es una situación en la cual hay alteración de las condiciones de salud de los pacientes y de alimentos, que no pueden ser sustituidas por el Estado y cuya causa no es una causa ni natural, ni de un desastre, ni de una guerra. En este caso nuestro, una situación política conflictiva. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que la ayuda humanitaria tiene una connotación y tiene una filosofía a nivel mundial. No la inventamos nosotros. Es algo como lo que pasa en Siria, como lo que pasó en Afganistán, como lo que pasó con los Rohingya, lo que pasó en algunas zonas de África, lo que pasó en Centroamérica, etcétera, etcétera. Ya hay un marco legal, hay un marco jurídico y un marco conceptual que establece la ayuda humanitaria, que tiene dos aspectos fundamentales, tiene varios otros. Pero yo quiero resaltar los dos primeros. Uno que es neutra, no tiene color político. Eso significa que todos los beneficiados deben ser, deben tener la misma probabilidad de ser beneficiados independientemente cuál sea su orientación política, de fe, religiosa, etcétera, etcétera, color de la piel. Y la segunda, que tiene criterios de prioridad. Y el primer criterio de prioridad tiene que ver con... Uy, se nos congeló la conversación. Vamos a ver si la podemos retomar. Doctor, vamos a ver, me informan por favor de producción, a ver si retomamos la conversación con el doctor Julio Castro, quien forma parte de este equipo multidisciplinario de nueve personas que estarían coordinando lo que es el ingreso de esta ayuda humanitaria en cuanto a medicamentos se refiere al territorio venezolano. No sé si ya los tenemos, si lo hemos recuperado todavía. El doctor Julio Castro es infectólogo, sería ideal poder tocar el tema con respecto a él, a propósito de lo que nos decía Marisol Diegues, de la reaparición de enfermedades recurrentes, enfermedades que habían sido superadas. Pero uno de los problemas que quizás se ha dado en Venezuela y por el cual se habría producido esta reaparición de las enfermedades, las vacunas, las vacunas preventivas, ¿desde cuándo no se suministran? Si es que no se están suministrando, ¿qué porcentaje de la población estaría en la necesidad de atención tanto de vacunación de manera preventiva como de atención de algún tipo de enfermedad? No sé si ya tenemos al doctor Julio Castro, ¿no? Entonces, vamos, vamos, por favor, vamos a colocar el, si no lo podemos comunicar ahorita, material del que tenemos de Carla. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí lo tenemos? Ok. Recuperamos la conversación con el doctor Julio Castro. Doctor, me decía el segundo aspecto, disculpe, que lamentablemente se cayó la comunicación. Sí, este es el tema de internet, ustedes me imagino que saben que no es bueno. El segundo elemento tiene que ver con los criterios de prioridad. En una situación como esta, tú tienes que priorizar la ayuda hacia aquellas personas que están en riesgo inminente de muerte y aquellas enfermedades cuyo impacto tú puedes generar con el menor costo el mayor número de impacto de personas afectadas. Entonces, eso genera ya una matriz sobre la cual tú dices, bueno, estos elementos sí, estos elementos no, estos elementos sí, estos elementos no, y sobre ese tema venimos construyendo toda una matriz lógica que nos permita hacer que la ayuda, no solamente esta primera que va a entrar, sino que lo que esperamos siga pasando durante las próximas semanas, tenga el fin último de ayudar a los venezolanos que están pasando trabajo. Varias inquietudes brevemente, doctor, lamentablemente el tiempo nos afectó con esta interrupción. ¿Es una limosna recibir esta ayuda, como dijo Nicolás Maduro? Absolutamente no, no estoy de acuerdo con esa definición del ciudadano Maduro, porque yo creo que él pareciera que no hubiera tenido gente enferma cercano a él que necesita ayuda o lo que sea. Para mí como médico no existe esa palabra, como médico en mi diccionario, en mi accionar humanitario. Pero independientemente de la persona que necesite ayuda, inclusive puede ser un militar del ejército venezolano, puede ser un religioso, puede ser una persona inclusive del mundo chavista, cualquier persona que necesite la ayuda, nosotros estamos en la obligación ética de brindársela. Doctor, una de las grandes inquietudes que nos podemos formular todos es, ¿se garantizará que esa ayuda ingrese al país? Se ha trabajado en la logística, vemos unas barricadas en un puente entre Colombia y Venezuela para que por aquí no va a pasar. O sea, ante la angustia de la ciudadanía que requiere esta ayuda, ¿hay expectativa de que realmente va a llegar? Nosotros estamos trabajando para que eso pase de la mejor manera posible. La gente tiene que entender que unas personas que están acostumbradas a manejar logística en un contexto no militar, tenemos que manejarlo de esa manera, ¿no? Esa carga no va a ir con gente armada, esa gente no va a ir con un ejército atrás, esa gente no va a ir con una indicación de invasión. Esa carga, la única función que tiene es ayudar a los venezolanos. Si ponen una barricada y ponen un estanque en la frontera, nosotros vamos a conseguir cómo meter esa ayuda. Obviamente hay cosas que no podemos decir, pero esa ayuda va a terminar llegando de una u otra manera. Doctor, ¿cuáles son las prioridades que se tienen en cuanto a lo que se tiene que dar en Venezuela? ¿Cuáles son las prioridades? La necesidad es extrema, es mucha, es gigantesca, es un mar de necesidad. Eso lo tenemos clarísimo. Pero tenemos que establecer prioridades. Nuestras prioridades en esta primera fase son niños menores de dos años porque están muy afectados por el tema nutricional, mujeres embarazadas o lactando, personas de la tercera edad y enfermedades crónicas de alta prevalencia. Ese es nuestro foco, al igual que las emergencias, las situaciones médicas de emergencia en los hospitales. Ese es nuestro foco en este momento y ahí es donde vamos a hacer el mayor enfoque. Me quedan apenas dos minutos, doctor. ¿Cuánto se requiere? ¿Es suficiente un cargamento? ¿Cuánto se requiere en el país hoy en día? Tenemos que tener claro que venimos a pasar mucho trabajo durante mucho tiempo y lo que necesitamos es restablecer un sistema de salud que funcione. Eso requiere una cantidad muy importante de dinero para darte una idea. El sistema de medicamentos en Venezuela, en promedio, para una situación como esta, requeriría el equivalente a dos mil millones de dólares aproximadamente para seis meses. Es una cantidad muy importante que no tenemos. Por lo tanto, con lo que tenemos que nuestros amigos solidarios nos están dando de otros países y organizaciones internacionales, vamos a priorizar para que el mayor número de venezolanos se beneficie. Obviamente, no vamos a cubrir todo y lo que queremos es, y es el foco principal, cambiar al gobierno para que tengamos un gobierno normal que permita, en una situación donde eres gobierno, darle la mayor cantidad de beneficio a la gente a través de un sistema de salud. Y la última inquietud en apenas algo menos de un minuto, ¿qué tiempo se requeriría para normalizar la situación en el país y cómo harían para distribuirlo a nivel nacional? Eso depende. No pretende la ayuda humanitaria restablecer una condición de normalidad en los hospitales, porque no tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos que cambiar al gobierno para que con un gobierno de transición vayamos a una situación normal. Nuestro foco en este momento es solamente ayudar a que no sigan falleciendo un número importante de venezolanos. No pretendemos con la ayuda humanitaria sustituir al Ministerio de Salud venezolano porque no tenemos esa capacidad real. Solamente es una medida de emergencia que tiene una función muy específica y tratar en un tiempo perentorio de dos meses, tres meses, cuatro meses, depende de la velocidad que puede establecerse la ayuda, volver a un sistema normal con un país normal, que es lo que queremos, un país donde la gente vaya a un hospital y haya las condiciones mínimas o vaya a un ambulatorio o vaya a la farmacia de medicamentos. Eso es lo que queremos restablecer. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy amable. Gracias, doctor. El doctor Julio Castro, coordinador del equipo que está trabajando para recibir la ayuda humanitaria en materia de medicamentos. Vamos a la pausa y ya venimos con más de las Buenas Noches.